Vea bonito, porque se queda tan tranquilo Vea bonito, porque no es más despabilado Vea bonito, porque parece confundido Vea bonito, porque es que es tan acomplejado Vea bonito, porque no se levanta Vea bonito, porque no se levanta Vea bonito, porque no se levanta Vea bonito, porque es que es tan bonito Viva el campeón 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 Vea bonito, porque no mueve el culito Vea bonito, porque no mueve el culito Viva el campeón